Esto es hoy jueves, estamos nueva vez en lo que es el vertedero de Soto, como pueden ver, la gran mareda señores, hoy el incendio está bastante grande, en esa parte de allá como pueden ver, se ve rojo todavía de las llamas que salen del precipicio de la loma de basura, no podemos acercarnos más por la gran mareda que hay en el lugar, aquí pueden ver que estamos rodeados completamente de lo que es el humo del vertedero.